. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos al Café Concert. El Café Concert es un lugar vacío de escenografía, pero repleto de talento. Y si hablamos de talento, hablamos indiscutiblemente del señor Antonio Gazalla. Porque está muy de mota y parece una cosa, todos quieren hacer. Los hay muy insolubres y cubiertos de mugre. Mientras haces franela, te insultan a tu abuela. También hay muy lujosos, con grandes mozos. Verán grandes artistas y muchos alcoholistas. Y del pequeño reducto del Café Concert, Antonio pasó a la pantalla grande. Y fue convocado, como no podía ser de otra manera, por grandes directores. Yo conocí a Gazalla a partir de sus primeros trabajos. Y desde entonces lo considero uno de los talentos más singulares del espectáculo argentino. ¿Por qué me carga? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiota! Esto debe ser para hacer flancitos. Así como si yo no sirviera para nada. A la niña no me la deja ni tocar. Esto parece una piedra. Ay, Dios. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. ¿Adónde están los Flora? ¡Flora! ¡Flora, acá estoy! ¡Pare! 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 ¡Como están esos baños! ¡Alguien se cagó afuera el vino! ¡Todo lo tengo! ¡Flora! ¡Pare! 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 Dirán, en este ambiente hay tantas, pero no, hay una que le gana absolutamente a todas. ¿Saben cómo se llama? Inesita, tú. Antonio, si habremos remado desde este escenario maravilloso del Teatro Maipo donde yo estoy parado. Yo como coautor tuyo en esas tres inoviales temporadas te ayudé a remar y vos me ayudaste tanto a mí. Así que ahora que Sábado Bus hoy te entrega El Remo, desde acá te entrego todo mi cariño, mi recuerdo y también el aplauso del público.